...el entrenamiento olímpico. Vamos a hablar a continuación de motocross y de un chileno que está destacando fuera de nuestras fronteras. Pese a su juventud, tiene 17 años, Cardi Muñoz logró destacar en una prestigiosa competencia que se realizó en Estados Unidos. Aquí parte de su historia, la siguiente nota. Cardi Muñoz se posicionó como uno de los mejores exponentes del torneo Loretta Lynn en Estados Unidos. En la pista de Hurricane Mills en el estado de Tennessee, el Temuquén se logró sendos en sextos puestos en la manga 2 de las categorías 250B y Schoolboy 2, que comprenden de 12 a 17 años. Fue bastante difícil ya que el día previo a que empezara la competencia me agarró un virus y un resfriado. Y lamentablemente no pude dar el 100% de mí, pero con lo que tenía, como me sentía, di lo mejor de mí y tuvimos buenos resultados. Sí, el campeonato más difícil del mundo en amateur. La verdad es que es muy difícil llegar ahí ya que son tres clasificaciones y hay que tener mucha suerte, que no te falle la moto, tener una buena alargada. Y gracias a Dios llegamos a la final y entre 42 pilotos salimos 6 y estamos contentos por eso. Buen resultado para el piloto de Husbarna en un torneo que contaba con un gran nivel de participantes. A los locales se sumaron varios destacados exponentes de todo el mundo. A esto se suma que Hardy participa en una moto stock, a diferencia de sus rivales. El nivel está bastante parejo. En algunas partes me sacan un poquito por un poquito más de moto, pero hay partes que me desempeño mejor que ellos y podemos estar más o menos al mismo nivel. La verdad que es bastante difícil correr con una moto stock contra ellos que tienen motos modificadas hasta los dientes. Se necesitaban 20 mil dólares para poder tener una moto de equipo y poder competir de igual a igual. Y no teníamos los recursos, entonces decimos, bueno, vamos a ir con una desventaja con una moto stock. El piloto de 17 años de edad debió sortear varios contratiempos antes y durante la competencia. A una rebelde gripe también se adicionaron problemas mecánicos que debió superar con la ayuda de su padre. Pero se nos sumaron otras cosas que no estaban presupuestadas, que era que mi hijo se enfermara y que no pudiera estar al 100%. Además se nos sumó algo que nos pasó con la moto, que nos tiene un poco sorprendidos. Se nos metió agua en el estanque, no sabemos cómo. Y tuvimos una falla en la segunda banda que nos tiró un lugar 15, que eso nos echó a perder todo, porque igual nosotros queríamos estar un poco más adelante del sexto lugar. Jardite, toda una vida sobre ruedas, comenzó a los dos años arriba de un quad. Luego vinieron las motos, las competencias internacionales y ahora el exigente ambiente de Estados Unidos. La verdad es que desde los dos años empecé a andar en quadri y anduve hasta los ocho en quadri. Y mi papá me regaló una moto, una Kawasaki 65, y ahí empezamos con una carrera y salimos últimos. Y mi papá dijo, no nos pueden ganar, y nos pusimos a entrenar, y nos metimos cada vez más en esto, y ahora estamos donde estamos. Fuimos a correr un latinoamericano una vez en 85 y no lo pude correr por la edad. Y desde México, fue en México el latinoamericano, y desde ahí nos pasamos a Estados Unidos, y desde ahí empezamos a ir y a entrenar y a correr las fechas importantes, como los nacionales, Minio, Daytona, Loretas y todo ese tipo de campeonatos. La meta es seguir creciendo en un ambiente de alta competencia para poder dar el paso siguiente, competir con un equipo y en una moto en igualdad de condiciones. Un poquito más de entrenamiento, trabajar un poquito más la cabeza, conseguir un... Yo creo que el paso más importante es tratar de conseguir un equipo, un equipo para correr factory, y tener motos como las que realmente son las mejores. Y yo he ido adecuando mi trabajo desde el teléfono y desde el computador, y eso también achica mi presupuesto porque no está en mi trabajo. Pero estamos en esto y le vamos a echar para adelante hasta que Dios quiera, nos pueda salir lo que necesitamos, que es estar corriendo en el AMA y estar representando a Chile en las grandes ligas. Dejando muy en alto el nombre del motocross de Chile, Jardín Muñoz seguirá viajando junto a su madre, apoyo de los sueños que juntos han cultivado en su natal Temuco. Gracias.